¿Qué hace un zombie en una reunión de falsos apóstoles y falsos maestros? Pues se muere de hambre Oye, eso es un insulto para mí Si usted se ofendió es porque se crea un falso apóstolo o un falso maestro Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa ¿Sabía usted que hay un grupo de cristianos que creen que la Biblia habla de un apocalipsis zombie? Estoy en esta hora, no voy a hacer, señor, de parte del Espíritu Santo Anunciar al mundo entero Y usted va a ver mañana Las noticias, las redes sociales Colapsadas Porque van a anunciar Por favor, hermano, muchas personas van a estar en las calles Y van a vivir siendo zombies The Walking Dead Sí, señores, hay un grupo de cristianos que hacen una interpretación bastante extraña de varios pasajes Y creen que la Biblia nos habla de un apocalipsis zombie Y uno de ellos es Elvis Espinosa, escúchelo usted mismo Profecía de Zacarías 14.12 Esta será la plaga La conca del señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie Y se pudrirán sus ojos en su cuenca Y su lengua se pudrirá en su boca Resulta que ahora es un zombie Y obviamente el terror te va a llevar a pelear contra él por tu supervivencia Bastante particular la interpretación de Elvis sobre los zombies ¿Pero qué es un zombie? Bueno, la cultura popular nos muestra un estereotipo de zombie Que es una especie de cuerpo revivido, sin alma Que anda buscando cerebros Y que se mueve muy lentamente Y aún así las personas por alguna razón no pueden escapar de ellos Pero miremoslo un poquito más a fondo La palabra zombie es una palabra de procedencia posiblemente del occidente de África Tal vez del Congo Algunos piensan que viene de la palabra nzambi Que significa espíritu de persona muerta Otros creen que la palabra zombie viene del bantus zombie Que significa muerto que camina Ese me parece muy posible Zombie viene de zombie Pero el concepto en sí Está en todas las culturas Desde los egipcios pasando por los babilonios Y por diferentes grandes culturas Siempre le tuvieron miedo Como a ese concepto de un cadáver que vuelve a la vida y sin conciencia Es un, digamos, un temor que ha estado en la raza humana Cuando usted mira, por ejemplo, en la literatura Mira la obra de Brad Stoker, Drácula ¿Cómo lo denomina? El muerto viviente O la gran obra de Mary Shelley Frankenstein ¿Qué es Frankenstein? Es un doctor Porque Frankenstein no es el monstruo Bueno, sí, pero el monstruo Es la copilación de varios cadáveres que vuelven a la vida Es ese temor que le tenemos muchas personas A ver personas que vuelvan a la vida Sus cadáveres salen de las tumbas Eso da como miedo Pero si vamos al origen A lo que inspiró estas películas de zombies en Hollywood Tenemos que ir a Haití A una religión llamada el Boudou No confundir con el Boudou Boudou y Boudou son dos cosas diferentes En el Boudou hay una concepción de que El cuerpo es como una marioneta manejada por el alma El alma tiene dos partes Una parte maneja lo motriz, la movilidad Y otra parte es el alma El alma cuando muere se va Pero la otra parte del alma La parte que maneja lo motriz Puede ser según esa religión Encarcelado con unos rituales mágicos y místicos Pura hechicería la verdad Entonces lo puedes meter en una botella Y quien tenga la botella controla al cadáver Y puedes seguir teniendo funciones motrices De ahí es de donde surgió la idea Para después hacer una cantidad de películas Que hoy venden millones ¿Pero nos habla de eso Zacarías realmente? Bueno, la verdad no Zacarías simplemente está hablando de una peste Una enfermedad Que viene en contra de aquellos que se levantaron Contra los hijos de Dios Zacarías capítulo 14 Es un texto bastante polémico Entre milenialistas y amilenialistas Pero no importa desde donde lo interpretes Si lo interpretas de forma simbólica O incluso como los post milenialistas Lo interpretan de una forma literal Aún interpretándolo literalmente No está hablando de zombies Está hablando de personas que están gravemente enfermas Pero la nueva traducción viviente Dice literalmente Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes La nueva traducción viviente No es una traducción literal del texto El texto literalmente no dice así Está dando a entender una idea que el texto sí transmite Y es que parecieran muertos antes de morirse De hecho eso es lo que dice la nueva traducción viviente Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes No es que sean cadáveres ambulantes Sino que parecen cadáveres ambulantes De hecho el texto de Zacarías dice literalmente Se les pudrirá la carne en vida Y si están en vida No son zombies De hecho la palabra para plaga en el versículo 12 Es magefaz Que literalmente significa Pestilencia o enfermedad Y si alguien está enfermo Adivinen Este... 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 No se ha muerto Lo sabía Los engaño Así que Zacarías 14 no sirve para justificar un apocalipsis zombie Está hablando de algo muy diferente De una plaga, de una enfermedad A personas que se han opuesto a Dios Pero bien No es el único texto Con el que justifican esto del apocalipsis zombie Si no escuchen al pastor Rigoberto González Mann ¿Será que estamos hablando de personas que aunque sean disparadas con armas O personas que aunque se intenten suicidar arrojándose de un edificio No morirán Y tendrán ese aspecto de sus cuerpos golpeados, machucados, destrozados Pero no estarán muertos Y por supuesto recorrerán las calles Es muy probable, este versículo de Apocalipsis 9-6 me parece mucho más parecido a casos de zombies Recorriendo las calles de ciudades a nivel mundial Ay, este man De hecho, él dice que sí existe la posibilidad Lo cierto es que existe, sí Existe la posibilidad de que en un futuro los zombies se levanten sobre la paz de la tierra Puede ser por virus Lo más probable es que pueda ser por virus También podrá ser por causa de efectos de drogas Como flaca, por ejemplo O tal vez los científicos estén cada vez más locos Y terminen activando células Zombies que vuelvan a mover cadáveres vivientes A ver, Apocalipsis 9-6 dice lo siguiente Esto pasa durante la quinta trompeta El problema es que cuando hacemos una interpretación literal de Apocalipsis Pues esto daría a entender que la gente se apuñala, se corta la garganta, se corta las venas Y no se muere porque la muerte huye de ellos ¿Eso es a lo que se refiere realmente? Ah, difiero mucho de esa interpretación Hay personas que creen eso Respetable, respetable Pueden creer eso sin creer en el Apocalipsis Zombie, además Pero no es lo que creo que dice el texto El texto realmente hay que verlo en su contexto En el contexto, este texto nos está hablando de langostas Que harán daño como escorpiones ¿Langostas como escorpiones? Algunos ven helicópteros y cosas así Yo no creo en esa interpretación No puedo interpretar la Biblia con los ojos de hoy en día Como muchos hacen Pero realmente lo que está hablando es de una muerte lenta De una muerte lenta Estas personas desearán la muerte Pero no la alcanzan Desean la muerte no en el sentido de Pablo Que deseaba la muerte porque morir es ganancia Y vivir es Cristo No, desean la muerte porque aborrecen la vida Porque su vida es detestable Pero aún así no lo harán No morirán todos Todavía no vendrá la muerte para todos Eso es lo que el texto simplemente quiere decir El texto no está hablando de apocalipsis zombies Ni nada por el estilo Ni siquiera crea la posibilidad De un apocalipsis zombie Si usted lo interpreta ultraliteralmente De pronto podría encontrar eso Pero hasta los más Acérrimos Dispensacionalistas Y milenialistas Dicen O pueden interpretar aquí Que sería absurdo pensar En que estos personajes son zombies Pero si hay zombies en la Biblia hermano Mateo 27 52 dice Y se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos ¿Aparecieron zombies? Bueno realmente no Hay una diferencia Entre la resurrección Y la revivificación La revivificación Es que un cuerpo Vuelva a la vida Ese mismo cuerpo Sin cambio alguno Aunque esté medio podrido Como los zombies La resurrección Como en el caso de Cristo O como en el caso de estas personas Estos santos Que resucitaron Después de la resurrección de Cristo Porque note que ellos aparecieron En Jerusalén Solo hasta después De que Cristo había resucitado Es una resurrección En cuerpo glorioso Ellos no están como zombies No aparecieron allá En Jerusalén A asustar a la gente Cerebros No No se imagine eso No es que hayan salido Allá de la tumba Vamos a asustar gente En Jerusalén No Ellos Volvieron a la vida Con un cuerpo glorioso Ellos son las gavillas ¿Las qué? Gavillas Chamble ¿A qué hago referencia? Son Los primeros frutos La resurrección de Cristo Es la primicia Primera de los Corintios Capítulo 15 Verso 23 Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son de Cristo En su venida Cuando le llevaban Las primicias O llevaban las primicias Al templo No solamente llevaban Los primeros frutos Sino unos frutos extras Las gavillas Que demostraban Que los primeros Si eran las primicias Jesús fue el primero En resucitar En cuerpo glorioso Él es la primicia Pero junto con él Resucitaron otros Después Ellos son las gavillas Todos Ascienden al cielo En ese cuerpo glorioso Hay algunos que piensan Que estas personas Resucitaron Y se volvieron a morir Porque resucitaron En un cuerpo normal Como en el caso De Lázaro Que Lázaro resucita El Señor Ustedes recuerdan Lo resucita Capítulo 11 Del Evangelio según San Juan Y luego vuelve Y se muere Si porque Lázaro Volvió y se murió ¿Es posible? Bueno tal vez Cabe la posibilidad No sabemos La Biblia nos dice Con exactitud Como era el cuerpo De aquellos que resucitaron Pero sea como sea No eran zombies Y no querían comer cerebros Pero saben una cosa Si hay zombies en la Biblia Si hay unos seres Que parecen vivos Pero están muertos Pudriéndose en vida Que no tienen una libertad absoluta Y que son controlados Por alguien más Efesios capítulo 2 Verso 5 Nueva versión internacional Nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos En pecados Por gracia Ustedes han sido salvados ¿Quiénes son los verdaderos zombies? Los que no conocen a Cristo Son muertos vivientes Parecen libres Creen que sus acciones Dependen de sus decisiones Pero como dijo Cristo Son hijos de su padre El diablo Y las obras de su padre Son las que hacen Si usted no cree en Cristo Usted es un zombie En un sentido bíblico No porque quiera comer cerebros O porque venga un apocalipsis zombie Sino porque usted Está muerto en delitos y pecados Eso es lo que dice La Biblia Su vida no es vida La única vida Que vale la pena vivir Es en Cristo Solo en Cristo Solo en Cristo tenemos verdadera vida Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Si usted no cree en Cristo No conoce a Cristo Usted no tiene vida Su vida solo valdrá la pena Y será vida De verdad Si cree en Jesús Ese es el mensaje Que podemos sacar Incluso de los zombies Muchas gracias Por habernos acompañado En este programa Deje aquí su opinión Comparta este video Por todas las redes sociales Y síganos Por todas nuestras redes Dios los bendiga Y Dios los guarde Y gracias por haber estado Con nosotros En Biblia Libre ¡Gracias!